Que tengan swing sabroso Swing, 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 swing Si supieras las cosas bonitas que yo tengo para ti Si supieras que cuando te miro me sonrojo por ti Si supieras que entre más tiempo más te adoro mujer Si supieras, si supieras Si sintieras lo que siento cuando nos besamos con pasión Si sintiera la dulzura que da infundirme en tu piel Si sintiera la melatonía que me da verte partir Si sintieras, si sintieras No te vayas cuando más te necesito La vida no puede seguir si tu te alejas de mi Recuerda la promesa que juntos juramos vivir No te vayas, no te vayas Quédate junto a mi No te vayas cuando más te necesito Comprende que mi amor por ti Durará hasta el final El fuego que me hiciste sentir No lo apagues así No te vayas, no te vayas Quédate junto a mi Si tú te alejas de mi Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Oye, si tú me dejas solito La vida no puede seguir así Si tú te alejas de mi Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Si sintieras la dulzura que da infundirme en tu piel Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Oye, si enteras pensando Soñando contigo cositas de ayer Si tú te alejas de mi Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré No te vayas, no me dejes cuando más me necesito Sin ti no puedo vivir Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Si tú me dejas solito La vida no puede seguir así Si tú te alejas de mi Triste y vacío estaré Con un recuerdo imborrable Tú vivirás siempre en mí ¡Mumilla! ¡Mumilla! Pero Vamos con la ilusión Llega y se va Llega y se va Pero Vamos con la ilusión Mamita linda nuestro amor es de aquellas ilusiones Que pronto llegan y se van Pero Vamos con la ilusión Te conviertes en la sombra que acompaña Por siempre todo mi ser Pero Como toda ilusión Como toda ilusión A ti te entrego en buena, 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 corazón Bueno Son, son Como toda ilusión Toda ilusión, toda ilusión, toda ilusión Oye Te entrego lo que tengo en mis pantalón Nada Pero Porque Porque Vamos con toda ilusión Porque Ya lo que me gané Mamacita linda Lo gasta en un camión Las chivas Pero Vamos con toda ilusión Oye Que tanto los niches Los niches gozando Gozando Un montón Pero Vamos con toda ilusión Tom, 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 tom Tonta ilusión Tonta ilusión La llevo metida en mente y corazón Pero Si, si Si, si No, 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 mi gira Yo te llevo, te llevo a vacilar para un rincón Pero Para un rincón, para un rincón Mira como los encamarógrafos de la uno, la dos y la tres Y la gente caminando Dígame Pero que Como toda ilusión Pepe, 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 pepe Son tres hermanos Pepe, Juan y Ramón Pero Que vinieron a gozar Como toda ilusión Aquí en la Granca Guadalajara Y me hicieron manejar el camión De la chiva Chiva, chiva, chiva Chiva, chiva, chiva No pienses en el licor Cuando digo chiva Pero Chiva, chiva Como toda ilusión Ahí es como toda ilusión Ahora sí que me encuentro gozando al montón Pero Pero que Pero que Como toda ilusión Pero que Pero que te dejo el micrófono Porque me están esperando y ya me voy Toma Pero Como toda ilusión Te conviertes en la sombra que acompaña Por siempre todo mi ser Pero Como toda ilusión La vida hay que vivirla Mientras uno ríe en otro llora Pero Como toda ilusión Como toda ilusión Llega y se van Llega y se van Llega y se van Llega y se van Mami Con los niches Oiga, vea Mami Que tenga un swing sabroso Swing, 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 swing